Villacorta, director del Diestro. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Hola, Javier. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, parece que Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en un claro referente del centro-derecha español. Pues yo creo que sí. Y el problema es que eso también lo sabe Casado y García Egea. Y me parece que les da un poquito de miedo la popularidad alcanzada por Díaz Ayuso y el problema que a ellos les podría causar de cara al liderazgo del PP. Parece evidente que la tienen un poquito de miedo. Bueno, pero ¿tú crees que ese ofrecimiento que ha hecho Almeida, de que forme equipo con ella, ¿es algún modo de tender la mano a Génova para que se acaben esas tensiones y que se pacifiquen las aguas? Yo creo que es así, porque efectivamente el candidato que veían con mejores ojos desde la sede central del PP era Almeida. Y evidentemente Ayuso lo que pretende es acogiendo, por así decirlo, haciendo una candidatura conjunta con Almeida, pues que se tranquilicen en Génova y que no le tengan ningún miedo por su ascenso en la jerarquía del partido en Madrid. Pero vamos, me parece hasta cierto punto lógico que sea la propia presidenta de la Comunidad de Madrid o de la que lidera el partido de la Comunidad de Madrid. Sería lo suyo, vaya. Sí, eso parece lo razonable. Bueno, cambiando de tema, Ayuso se ha mostrado contraria y ha sido muy crítica con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que quieren llevar a cabo PSOE y Podemos. ¿Qué te parece esta iniciativa del gobierno socialcomunista que parece que quiere dejar con las manos atadas a los policías y garantizar la impunidad de los violentos en las calles? Fíjate qué casualidad que el gobierno ha ido a sacar esta ley justo cuando se han declarado los dos, justo después de declararse ilegales, los dos estados de la Armada por parte del Tribunal Constitucional. Es decir, el gobierno ahora mismo lo que está haciendo descaradamente es el pío pío y descargando su responsabilidad, por así decirlo, sobre la policía. La policía que además, hay que recordar, muchos agentes de policía que quizás cometieron excesos durante el estado de la Armada, es probable que acaben sufriendo algún tipo de castigo legal porque estaban al final haciendo cumplir órdenes ilegales. Es decir, el gobierno, como siempre, lo que hace es descargar la responsabilidad suya en la policía. ¿Por qué no lo han hecho antes? Si esta ley era tan importante. ¿Por qué no lo han hecho a lo largo de los estados de alarma? ¿Por qué lo hacen justo después? Evidentemente, yo creo que quieren descargar todas sus responsabilidades y desviar la atención de unas ilegalidades cometidas en la policía. O sea, la cuestión es que la policía también se ha visto un poco pillada en este caso porque yo creo que no se han dado cuenta de la juzgada, ni antes ni después. Pero, Javier, es una vergüenza. O sea, yo decreto a lo mejor un confinamiento que es ilegal. Y como soy el jefe, mando a la policía para que detenga o multe a la gente que vaya en contra de mis órdenes. Y luego, a la hora de la verdad, yo me pongo de perfil y que la pague el policía y la gente al que yo le he dado la orden de que haga esas cosas. Efectivamente. Pero ahí también debieron actuar en su momento los sindicatos. Tienen, o sea, el 90% de la parte de la culpa la tiene, por supuesto, el Gobierno, que es el que dicta esas órdenes. Pero también la tienen los sindicatos en su momento porque, sobre todo, que el segundo estado de alarma era ilegal, era algo que todos teníamos claro desde el mismo día que se dictó. Y esto iba a tener que llegar tarde o temprano. Ha causado quizás más sorpresa al primero dentro de que también se cometieron ilegalidades por parte del Gobierno. Pero aquí, en su momento, la policía o los sindicatos de la policía tendrían que haber puesto pie a tierra y ha dicho al Gobierno en su momento qué es lo que estaban haciendo. Ahora el Gobierno lo que hace es desviar las responsabilidades, que es lo que hace siempre. Sánchez va a desviar las responsabilidades de los demás siempre. De acuerdo. Me quedo con el argumento que das de que está desviando la atención y la responsabilidad. Pero hay algo más. Esto también es parte de la herencia que deja un Pablo Iglesias en el Gobierno. Un hombre que decía que se emocionaba cuando veía que pateaban a un policía, ¿no? Efectivamente. Y, de hecho, tenemos claro el ejemplo de los Ocupas, que todos sabemos que la ley ahora mismo protege a esos delincuentes. Entonces, es un tipo de leyes que son dictadas a imagen y semejanza de lo que siempre ha presumido Pablo Iglesias. Pablo Iglesias siempre ha querido a los policías a su lado o a la Guardia Civil cuando estaba en el casoflón de Galapagán para protegerle de las banderas de España que pasaban alrededor. Pero, por lo demás, excepto ese egoísmo, siempre el desprecio hacia las fuerzas de seguridad del Estado ha sido absoluto. Eso está claro. Don Javier Villacorta, director del Diestro, gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a ti, Javier. Buenas noches. Un saludo. Doña Lisa, vamos a ver. Empecemos si quieres.